El gobierno vasco incrementa sus esfuerzos en acabar con la lacra de la violencia machista y lo hace, por ejemplo, reforzando la seguridad de las mujeres maltratadas. Los agentes de la Archancha, que hasta ahora se dedicaban a la protección de personas amenazadas por el terrorismo, pasarán paloatinamente a hacer contravigilancias y garantizar la seguridad de las mujeres maltratadas. También se contará con el testimonio de las víctimas de violencia machista en las aulas. Creemos que es muy importante abordar la complejidad de la violencia machista a través del testimonio de las propias víctimas también en las aulas. Es decir, concienciar a nuestros menores, a nuestros jóvenes de esta realidad y poder así llevar a la práctica una educación en la que prime los valores de tolerancia, de respeto y de igualdad. Además, se aprobará una ley contra la violencia machista que mejore la efectividad de la atención a este tipo de situaciones. La Oficina de Atención a las Víctimas de Violencia de Género constituirá también un grupo de trabajo junto a los medios de comunicación para abordar este asunto.